En esta emisión de Telepacífico Noticias, en Cali se adelanta proceso judicial en contra de dos funcionarios de la DIAN. En Buenaventura, cuatro presuntos integrantes de una banda delincuencial son juzgados. En las carreteras de la región, mientras que en el Cauca hizo sobra y pérdidas, en el Valle avanza la minga indígena sin novedades ni traumatismos. Campanazo para la deplorable, así es la situación de la justicia en Cali. En los deportes, el doblete del toro Dubán Zapata. En estudio, uno de los gestores de los Juegos Panamericanos. Buenas tardes, domingo 31 de marzo, último día de este mes, el tiempo pasa volando. Judith, buenas tardes. Así es, Angélica, muy buenas tardes a usted y a los televidentes. No hace mucho estaba empezando el año y mucha intención. Arrancamos con información de última hora porque en el barrio El Trébol de Cali se registra el asesinato de una persona, mientras que en el barrio Pedro León, en la entrada a Padilla, Cauca, nos reportan una explosión. Esta es información en desarrollo que estaremos ampliando más adelante. Y en hipnoticias de la ciudad de Cali, se adelanta el proceso judicial en contra de dos funcionarios de la DIAN de Buenaventura por varios cargos y cuyos hijos aparecieron en videos con suntuosos carros. Desde el Palacio de Justicia, nuestro compañero Wilson Morales tiene más información. Wilson, muy buenas tardes. Adelante. Así es, muy buenas tardes a esta hora en la sala 62 del juzgado noveno. Aquí en el tercer piso del Palacio de Justicia se adelantan las audiencias, en este caso donde se va a dictar medida de aseguramiento en contra de estas cinco personas que en las últimas horas fueron capturadas y señaladas de integrar. Al parecer una banda que favorecía el contrabando desde la DIAN en el principal puerto sobre el Pacífico colombiano. Son ellos Omar Ambuila, jefe del grupo interno de control de carga de la DIAN. Con él están capturados Elba Gómez y Jenny Lisset, familiares de este hombre, Emilso Moreno y Gustavo Adolfo Rivas, quienes son funcionarios de la DIAN en Buenaventura. A ellos se les ha sindicado de los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y favorecimiento al contrabando. En las próximas horas se va a estar conociendo el dictamen final que entregará el juez en la medida de aseguramiento si los envía o no a la cárcel por estos delitos. Es la información que tenemos a esta hora de la tarde. Wilson Morales, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Wilson, gracias. En Buenaventura fueron asegurados con medida intramuros cuatro presuntos integrantes de la organización delictiva La Local. Así lo dispuso el juzgado quinto de control de garantías para acoger la solicitud de la Fiscalía General de la Nación. Según la Fiscalía, los hoy imputados son señalados por el homicidio de Jair Denilson a Ponte Arboleda el 4 de abril del año 2018 en el barrio Cascajal de esta ciudad. En otras noticias, en la Vía Buenaventura continúa en calma la minga indígena con la participación de cerca de 2.000 personas. Hasta el momento se ha contado con el acompañamiento de la mesa técnica por parte de funcionarios de la Gobernación del Valle del Cauca. Esta tarde comenzarán las mesas de diálogo con los indígenas concentrados en esta zona. Mientras tanto, en la Vía Panamericana las dificultades continúan. Ya son 21 días de parálisis y esta mañana se registraron nuevos bloqueos en Morales. Camilo Fajardo, de Telepacífico Noticias, tiene más información. Judy, Angélica, María Televidente, muy buenas tardes. Los saludo desde la vereda Mata Redonda, zona rural del municipio de Morales. Como ustedes lo pueden evidenciar, estos árboles que están cortados y ubicados al lado y lado de la vía fueron utilizados como barricadas esta mañana por manifestantes que intentan bloquear el corredor alterno. Esto está mostrando que en cualquier momento este corredor puede ser taponado y agravaría muchísimo más la situación de desabastecimiento que ya se presenta en la ciudad de Popayán, aunque nadie ha querido aceptarlo. En Popayán, aquí mismo en Morales sentimos el desabastecimiento de combustible y de otros productos que empiezan a faltar. Pero hay que decir lo contrario a lo que dicen los gremios económicos, no estamos preparados para aguantar más. En una estación de servicio cercana aquí a Mata Redonda encontramos filas de personas que buscan abastecerse de gasolina con pomas. Por motos son máximo 20 mil, 30 mil pesitos. ¿Y a la gente que trae pomas? A la gente que trae pomas, por pomas, por poma, por persona. Dos pomas por persona. Sí, señor, acá están vendiendo por pomas y realmente le tocó no venirse hasta por acá exponiendo la vida. Esta mañana ha habido un enfrentamiento aquí a los lados para poder uno subsistir en Popayán porque realmente no hay... Y en este corredor se han presentado varios hechos. Entre ellos, la muerte de varios soldados que fueron atacados con disparos de fusil por un grupo sin determinar aún. También fue atacado un conductor con una papabomba. Él se encuentra en la clínica Valle de Lili. Varios hostigamientos a la vía, varios intentos de cierre determinan lo que es el día a día de este corredor alterno. Bueno, nosotros seguiremos pendientes al desarrollo de esta noticia con el cubrimiento especial de Telepacífico Noticias. Camilo Fajardo, más cerca de la región. Muchísimas gracias, Camilo. Mire, precisamente esta es una crisis que crece y se extiende con el bloqueo de la carretera panamericana. Razón por la que hacemos contacto hoy con el experto en temas de derechos humanos, Diego Arias, quien nos da su concepto sobre esta situación. Señor Arias, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a los televidentes de Telepacífico. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo, apoyar las iniciativas que puedan suscitar un diálogo, pero además productivo en términos de un acuerdo ojalá rápido, cumplible, entre el Estado, el Gobierno Nacional y las comunidades que se están agrupando, tanto indígenas como campesinas e incluso afrodescendientes alrededor de la minga, que se conoce como la minga indígena. Hay que salirle al paso a una expansión, a una extensión de la conflictividad social y yo creo que haría bien el Estado Nacional en propiciar lo más pronto posible ese acuerdo, dependiendo también, claramente, de que haya disposición en los líderes de las comunidades para lograr un acuerdo realista, un acuerdo posible. Claramente, uno de los beneficios que estamos esperando todos los colombianos es que la conflictividad social, que ha sido permanente en Colombia, pueda expresarse, pero de manera pacífica. Muchas gracias a Diego Arias. Pasamos de las protestas indígenas y sociales a los hechos que enlutan a la Armada Nacional. En Capurganá se adelantan los procesos legales de la entrega de los cuerpos de los tres infantes de Marina que fallecieron en un accidente, en una embarcación y la recuperación de otros dos que resultaron heridos. Este hecho se registró mientras se adelantaba una operación de persecución a una embarcación que navegaba en horarios no autorizados. Y en medio de la tristeza fueron entregados en Buenaventura los cuerpos de los cuatro infantes que fueron asesinados en extrañas circunstancias en el sector del río Raposo. Los uniformados habían desaparecido desde el 17 de marzo cuando salieron a una misión y desde esa fecha no se volvió a tener conocimiento de su ubicación hasta que encontraron sus cuerpos sin vida, así como el de un civil cuya identidad hasta el momento no han confirmado en esta investigación. Regresamos a Telepacífico Noticias y llegó el momento del campanazo, primera videocolumna de opinión en un noticiero regional. Hoy la segunda entrega del campanazo a los ascensores del Palacio de Justicia de Cali y también a los de los edificios donde fueron trasladados muchos funcionarios a trabajar y que generan grave riesgo. Informa nuestro director Oscar López Noguera. En Telepacífico Noticias, el campanazo, la opinión en HD. El jueves anterior a eso de las 7 y cuarto de la mañana en este edificio, el M29, donde fueron trasladados los juzgados civiles municipales, de nuevo ocurrió otro accidente con un ascensor. Estuvo atascado 20 minutos y de su interior una persona. Una compañera Alicia del juzgado 19 civil municipal queda atrapada dentro del ascensor. Hicimos lo propio junto con el personal de seguridad, abrimos el ascensor, inicialmente se apagó, abrimos el ascensor y la compañera sale. Un minuto más tarde llega el cuerpo bombero, se verifica la situación y eso fue todo. Posteriormente, cuando el técnico estaba revisando el ascensor, un usuario activa el sistema de elevado y hubo otra dificultad, pero también se logró solventar gracias a que ya estaba el técnico ahí. ¿Qué persigue la justicia de Cali para no operar y que ocurran este tipo de emergencias? No es la primera falla, ya con estas son seis situaciones que se han presentado. Le hemos insistido a la directora de la Administración Judicial y que en concurso con el propietario de la edificación, pues verifiquen las condiciones del elevador. Y mientras esto ocurre en la justicia, visitamos a una de las víctimas del accidente de hace siete meses y medio en el ascensor del Palacio de Justicia. Y así define la situación. Es un problema de negligencia, y es negligencia en la parte administrativa, porque toda máquina, yo creo que por viejo que sea la máquina, si se le da el mantenimiento oportuno, si le están cambiando repuestos, etc., puede perdurar en el tiempo, pero si no se le hace el mantenimiento debido, y eso se sabía en el Palacete de Justicia porque cada rato sacando los pasajeros porque se quedaba detenido entre dos pisos, porque había recomendaciones inclusive de cambio de equipos, porque esos equipos llegaron aquí más grandes y los tuvieron que adecuar a esos huecos. Su trabajo como abogado litigante de 30 años quedó cancelado en cuestión de segundos en un ascensor. Sí, claro que me lo he preguntado cientos de veces y dejé de preguntármelo porque me estaba volviendo loco. Y solo espera que el proceso judicial por este accidente no quede sin esclarecerse, para que no se convierta en un hecho del infortunio o de una simple falla mecánica. Él pudo sobrevivir. Su mejor amigo Rafael Barros falleció. Por el momento confía en poder recuperarse de este absurdo accidente. Literalmente, en un abrir y cerrar de ojos, quedé con mis piernas destruidas, con un pulmón estallado, con fracturas en la cara, en los senos paranasales, en el piso óptico del ojo derecho, en la mandíbula. El Consejo Superior de la Judicatura indica que para el próximo mes de diciembre estarían funcionando todos los ascensores en el Palacio de Justicia de Cali. Mientras tanto, todo el sistema judicial seguirá así, de grada en grada y de edificio en edificio esperando que un ascensor no vaya a quedar atascado. Campanazo y duro. Y mucha atención, esta noche tendremos otro campanazo en nuestra misión de las ocho en relación a la falta de previsión en esta capital. Por ahora nos trasladamos al Pacífico Nariñense, noticiero descentralizado desde La Tola, con nuestro enviado especial, Winston Viracachapaba. Gracias, buenas tardes, noticiero descentralizado desde el Pacífico Nariñense. Hoy hemos llegado al municipio de La Tola, en la región del Sankyanga. Este municipio tiene apenas 28 años de vida administrativa, pero sus problemas son múltiples debido al abandono estatal. En esta población de la subregión del Sankyanga, costa del Pacífico Nariñense, sus más de 12.000 habitantes, la única agua para el consumo humano hasta ahora la obtienen de las lluvias. Por eso en cada casa hay adecuaciones rústicas para no dejar perder una sola gota de las aguas lluvias en época de invierno. Así lo reconoce el propio alcalde de este municipio costero. Que llueva todos los días para tener el agua, para el consumo, es lo que nosotros decimos el agua lluvia, ese es el agua limpia para nosotros, ese es el agua del consumo, para el consumo, para la gente poder lavar el pantalón, la camisa, para poderse bañar. Si eso no pasa, se tendrá que ir al río, sacar el agua del río o de los pozos, para poder hacer todas sus actividades diarias. El agua, el agua, aquí no tenemos agua para consumo, para lavar, para nada. Toca en pozos escépticos y el río tampoco sirve para consumir. Un servicio que por favor nos ayuden a que el municipio de La Tola pueda contar con el servicio de agua potable, o sea, contar con un acueducto que tanto lo necesita estos casi 12.000 habitantes que tiene el municipio. No, pues estamos rogando a Dios que el alcalde próximo que venga, ojalá que nos traiga el agua. Esta población con solo 28 años de vida administrativa, hoy sus comunidades se debaten entre la desesperanza y la C, pues ninguno de los alcaldes elegidos hasta el momento por voto popular ha logrado convencer al gobierno nacional para construir el acueducto local. Ninguno ha podido traerle el agua potable, no porque haya hecho la gestión, porque la han hecho. Para el personero de esta población costera, la falta de oportunidades para los jóvenes los vuelven vulnerables ante los grupos al margen de la ley que acechan este municipio costero. En La Tola ronda el miedo. Sus habitantes dicen que tras la firma del acuerdo de paz con el hoy partido político Las Far, otros grupos intentan llegar a copar los sitios y corredores estratégicos que en otrora era utilizado por la guerrilla. Pues sí sabemos que tenemos una población bastante vulnerable, como los grupos de jóvenes, porque sea como sea, si no tienen oportunidades concretas, se van a ver expuestos a que cualquier actor los pueda utilizar para actividades que no son las más lícitas, por decirlo así. Obras que superan los más de 8 mil millones de pesos están abandonadas desde hace más de cuatro años y no tiene doliente alguno, pues el fondo de adaptación aún no responde a los requerimientos de la comunidad. Tragado por la maleza se encuentra este hospital, el cual comenzó a ser construido desde hace cuatro años y hoy nadie quiere responder por su terminación. La obra tiene un costo superior a los más de 7 mil millones de pesos y es un verdadero monumento a la desidia y el abandono. Hubo, no sé, la renuncia del contratista y por eso él tuvo una demanda al incumplimiento del contrato. Por eso es que está en el estado que está, porque el contratista tuvo una demanda y el abandono del contrato que él había hecho. Desde el municipio de La Tola, Winston, Viracachapava, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Winston, gracias. Hoy Área Metro la generamos desde la vía Cali a Jamundí, en donde anoche se adelantaron las obras que generaron que esta vía estuviera cerrada desde las 10 de la noche hasta esta madrugada. Con toda la información está Violeta González, de Telepacífico Noticias. Cali, Palmira, Jumbo, Candelaria y Jamundí. En Telepacífico Noticias, Área Metro. Buenas tardes, abrimos este Área Metro desde la vía Cali-Jamundí, que estuvo cerrada anoche, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. En este momento, el tráfico fluye con normalidad en ambos sentidos. Lo anterior se relaciona con el izaje del tablero principal del puente peatonal, ubicado en la calle 36, entre carreras 127 y 141. Y hemos llegado a Jamundí porque queremos darles un saludo de cumpleaños. El pasado 23 de marzo, este municipio cumplió 483 años de fundada por Pedro Ampudia y Juan Añasco. Cabe notar que es cuatro meses más antigua que la ciudad de Cali. Su nombre es en homenaje al cacique Jamundí. Esta próspera localidad está a 17 kilómetros de la capital vallecaucana. Y seguimos con noticias de Palmira, donde se instalaron 11 cámaras, cuyo fin es dar garantías en la seguridad de los estudiantes. Para nosotros es de vital importancia esta campaña que está realizando la alcaldía, garantizando la seguridad de las instituciones educativas, por cuanto en el momento tenemos un flagelo que está tomando fuerza, como es la distribución del microtráfico que está llegando a nuestras aulas educativas. Y Jumbo contó con la visita del ministro de vivienda, donde se entregaron las primeras casas desde el denominado Proyecto Guavitas. Estamos entregando las primeras 185 viviendas de un gran proyecto, Ciudad Guavinas, que incluye más de 12.000 soluciones de vivienda para los habitantes de Jumbo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. Y esto es Área Metro desde Jamundí Valle. Las noticias y los hechos positivos de nuestra área metropolitana, informó Violeta González. La Pan Am Sport la ha entregado a Cali para el 2021, en el mes de julio, la primera edición de los Juegos Panamericanos. Y uno de sus grandes gestores, el que inició la idea, el que la trajo a Colombia, a Coldeportes, la ratificó Inder Valle, la alcaldía y la gobernación del Valle, es el doctor José Luis Echeverry. Qué honor tenerte, doctor José Luis Echeverry, en el set de Telepacífico Noticias, para darte las gracias en nombre de Cali, el Valle del Cauqui, Colombia, por esta gestión que tú iniciaste para que en el 2021 tengamos los panamericanos en Cali. Bueno, muchas gracias, Jimmy. Un saludo muy especial a la audiencia de Telepacífico. Sí, la verdad es que esto nació hace año y medio en Praga, República Checa, donde vimos las posibilidades de que este evento naciera y trajimos el comunicado acá a Cali y ahí fue la gobernadora del Valle, la doctora Lilian Francisca Toro, quien nos apoyó y empezamos el denodado trabajo hasta lo que ya sabemos, lograr la sede la semana pasada en San José, Costa Rica y bueno, seremos la vitrina de toda el área americana en el 2021. ¿Qué lo llevó hace algunos años en Praga, en territorio europeo, a visualizar usted que iba a traer esa propuesta y que esa propuesta se iba a hacer realidad, doctor Echeverry? Buena pregunta. La verdad es que en esa época estaba representando al presidente del Comité Olímpico, Baltasar Medina, en la Asamblea de la ACNO, que es la Asociación de Comités Olímpicos Mundiales, que son 204 y adicionalmente también se hacen asambleas de los continentes, en este caso el Panamericano o el de América. Hablamos con el presidente Neven Illich, que es el presidente de la Panam, le dijimos la necesidad de que América tuviera un evento de este tipo para poder clasificar directamente a los atletas a los Juegos Olímpicos de la Juventud y por consiguiente a los Juegos Panamericanos del 2023 de Santiago de Chile. Ahí empezamos a trabajar a los tal vez tres meses, me dice Baltasar, que había tenido una reunión y que finalmente se había dado el visto bueno para oficializar la necesidad de hacer este evento y empezamos a participar y lo que ya conocemos todos. Ya continuamos con el vicepresidente del Comité Olímpico colombiano, el doctor José Luis Echeverry, el hombre que trajo a Colombia la propuesta que fue aceptada por nuestra gobernación, por la alcaldía y por Cold Deportes para los Panamericanos Junior 2021 2021 en el mes de julio en la capital del Valle del Cauca. Pausa y continuaremos con este y otros temas más deportivos en Telepacífico Noticias. Tenemos la infraestructura que es lo más importante, doctor José Luis Echeverry, tanto en Cali como en Palmira, en Buga, en Darien y en Jamundí. Así es, por eso el bajonazo en el presupuesto cuando expusimos de 100 millones de dólares que era más o menos lo inicial contemplando la construcción de escenarios. Nosotros no tenemos que hacer nada, solamente el coliseo o el escenario para hockey sobre césped que el alcalde Jair Ortega San Borí se comprometió en la visita, aquel lo financiaba 100%. El resto tenemos todos los escenarios, habrá que hacer por supuesto algún maquillaje o algún mantenimiento, muchos de ellos están en Cali, otros en Palmira que tiene una villa deportiva excelente, Buga con lo dicho y Calima que hará los deportes náuticos más Jamundí que ya la gobernación adelanta la construcción del coliseo para Jury Alvear. ¿Y lo de Calima Darien? Calima Darien tiene cuatro deportes digamos que náuticos, ahí va a estar el canotaje y el remo que tienen un escenario natural muy bueno, triatlón que se hace permanentemente competencias de triatlón y los mejores vientos para la vela que soplan en Calima son los cuatro deportes de Calima. El universo de deportistas ¿a cuántos esperan doctor Echeverry? Son 4000 atletas equidad de género 2000 jóvenes y 2000 damas en 26 deportes oficiales dos invitacionales que son patinaje y squash y tenemos pendiente todavía la posibilidad del fútbol que lo hemos venido analizando con la Panam ayer hablábamos con Ibar Sinniega secretario general de la misma donde ellos están revisando con la confederación Panamericana de fútbol la posibilidad y lo haríamos en Palmira y Buga seguramente si finalmente se da. Desde ayer iniciamos con nuestra compañera Mónica Santa Cruz el camino de estos jóvenes de estos adolescentes que en el 2021 van a representar a Cali al Valle y a Colombia en la primera edición de los Panamericanos. Un saludo cordial para los televidentes de Telepacífico Noticias Continuamos nuestro recorrido mostrando a los deportistas que se perfilan para estar en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 A mi lado se encuentra Juan Fernando Larraondo de la Liga Vallecaucana de gimnasia que sería el único deportista por esta disciplina que estaría en estas justas lo que significa esta responsabilidad para ti. Es muy chévere poder representar al Valle y la delegación de gimnasia en esa competencia. Fuiste campeón suramericano en suelo lo que significa esta experiencia pensando en esa posibilidad de estar allá. Sería muy bacano volver a ganar una medalla esta vez ya no por la Selección Colombia sino por el Valle lo que me daría mucho más honor ya que aquí es mi familia. Además que sería muy especial esa medalla acá en tu tierra junto a tus amigos a tu familia precisamente haciendo honor a tu país. Muy chévere también poder hacer honor ya que es un panamericano. Este joven de 15 años del barrio Meléndez espera hacer historia y regalarle la primera medalla en gimnasia en la modalidad masculina a Colombia. Esta es toda la información desde la Liga Vallecaucana de gimnasia les informó Mónica Santa Cruz Telepacífico Noticias. Gracias Mónica muy bien como siempre y vamos a la 99 edición de la Vuelta Ciclística a Cataluña que la ganó un Superman pero no él de las tiras cómicas hablo del boyacense Miguel Ángel Superman López que se clonó campeón de la Vuelta a Cataluña que terminó hoy en Barcelona en un circuito de 143 kilómetros. Atención que en las últimas tres etapas Superman mantuvo el liderato tras ganar el jueves en la prueba Reina. Esta es la edición 99. Superman ha tenido este año dos triunfos el Tour de Colombia y la Vuelta a Cataluña. Vale la pena anotar que en el 2018 fue tercero en el Giro de Italia y tercero en la Vuelta a España. Colombia se le ha ganado en cuatro oportunidades Álvaro Mejía en el 93 Hernán Buenahora en el 98 y Nairo Quintana en el 2016. A propósito de Nairo Quintana terminó este año cuarto a 25 segundos del Superman Miguel Ángel López el de Boyacá. A propósito del ciclismo tendremos esta actividad en los Panamericanos 2021. Tendremos el ciclismo de pista por supuesto en uno de los mejores velódromos del mundo que es el Axie Nieto Patiño uno de los tres mejores del mundo con el de Bordeaux en Francia y el de Moscú en Rusia. Vamos a tener las competencias de pista vamos a tener todas las modalidades del ciclismo el mountain bike se hará en Palmira en la remodelada pista del bosque municipal vamos a tener aquí en Cali en la pista Willian Alexander Jiménez aledaña al Coliseo o al Cide Nieto Patiño lo que es el BMX o el Bicicross y en Buga vamos a tener la competencia de ruta igual a la que se hizo la 2.1 la vamos a tener en la ciudad de Guadalajara de Buga le informo doctor Echeverria a nuestros televidentes que en el fútbol ayer América en Bucaramanga empató a cero goles con el conjunto santandereano y hoy a las 5 de la tarde en el estadio del Deportivo Cali nos visita el Cúcuta Deportivo el que dirigió el profesor Pusineri vamos a la concentración del conjunto Nonte Santanderiano con nuestra compañera Mónica Santa Cruz desde anoche se encuentra en la ciudad Cúcuta Deportivo para su juego de hoy ante Deportivo Cali este equipo viene de lograr un empate ante el Medellín en casa venimos en un alza importante queremos conseguir puntos por fuera de los cuales en casa dejamos ir un gran grupo con mucha actitud mucho compromiso la base del conjunto motilón trabajó el semestre anterior y logró el ascenso con el actual técnico del Cali Lucas Pusineri puede ser ventaja y desventaja a la vez porque realmente como tú lo dices el profe Lucas nos conoce nosotros lo conocemos a él su método de trabajar los dirigidos por Sebastián Méndez buscarán hoy tres puntos que los mantengan en los primeros lugares de la tabla bueno llegamos con la mentalidad positiva de venir a sumar sabemos que es una buena plaza una bonita cancha para jugar y venimos con la mentalidad de llanar los tres puntos Cúcuta Deportivo solo ha sumado un punto en los últimos partidos disputados ellos esperan retomar hoy el juego por el cual han sido llamados el equipo revelación del torneo gracias Mónica y le damos la gracia al doctor José Luis Echeverry por su presencia en el set de Telepacífico Noticias hay que trabajar mancomunadamente para dejar en alto Cali del Valle del Cauca como no estaremos instalando el próximo mes que ya empieza mañana el comité organizador que seguramente van a ser siete o nueve miembros los que instalará el comité olímpico colombiano porque recuerden que el evento se le entregó al comité olímpico que es quien regenta los deportes en cada país y empezaremos a trabajar y recibiremos la visita de la Panam hacia el mes de mayo muchas gracias muchas gracias doctor José Luis Echeverry y los dejamos con nuestra sección a su salud en Telepacífico Noticias según los expertos el cáncer gástrico o de estómago es catalogado como el tipo de cáncer de mayor mortalidad y morbilidad en Cali y la región tiene que ver con las condiciones de vida de las personas tiene que ver con la pobreza es una enfermedad en infeccioso por el licobacter pylori y desafortunadamente es la primer causa de mortalidad por cáncer en hombres y tercera en mujeres tenemos que estar atentos frente a esta enfermedad un simple examen puede hacer la diferencia es por eso que los especialistas hacen el llamado a quienes padecen los síntomas para que consulten inmediatamente a su médico todo paciente con dolor en la boca del estómago por encima de 35 años debe hacer una endoscopia y si el pene tiene vómito con sangre ha hecho deposición negra ha perdido peso tiene vómitos así que tenga 35 años tenemos que hacer una endoscopia y pensar y descartar en esta enfermedad que es muy letal si no se detecta tempranamente el excesivo consumo de alimentos ahumados y salados antecedentes familiares de cáncer de estómago y el tabaquismo son las causas más comunes de la enfermedad mañana comienza abril el mes dedicado a la literatura en el mundo hispano y las letras escritores y sus apuestas es el tema de nuestra zona crónica de hoy con Ana Montaño llegó el mes de la literatura y hoy hay todo un mercado editorial dispuesto a recibir nuevas propuestas con el don de escribir estas caras de la literatura colombiana han decidido salir a la luz para mostrar sus obras él es Carlos Alberto Sánchez desde joven tuvo que vivir con una enfermedad que no podía controlar la ludopatía o adicción a los juegos lo estaba llevando hacia una vida de caos emocional y sufrimiento te de cuenta en tu cabeza en tu cabeza tienes un disco rayado eso se llama compulsión entonces de la compulsión pasaba el impulso el impulso que es vaya juega entonces iba y terminaba jugando ¿qué significó para mí eso? mucho sufrimiento visitas a psiquiatras psicólogos la literatura lo llevó a encontrar la cura para su enfermedad y fue la clave e inspiración para su primer proyecto Desahógate un libro que cuenta su historia de vida y enseña a otros cómo lidiar con una adicción compulsiva ese sufrimiento lo transformé en este libro y en un mayor nivel de conciencia y de acercarme a mi parte espiritual eso me sirvió muchísimo lo que a veces vemos como algo muy duro y muy difícil si sabemos interpretarlo si sabemos entender la enseñanza que hay de fondo trascendemos las actitudes basadas en el amor fueron la inspiración de Nayib Narváez un exfusbolista profesional que encontró en la escritura una nueva motivación para seguir con su vida comenzaron a pasarme ciertas lesiones como tal el ligamento cruzado en las ambas rodillas y en ese momento digamos que viví un proceso de casi dos años en el proceso de caminar otra vez recuperar la fuerza y se me abrió una nueva perspectiva de vida pero obviamente por estar muy vacío comienzo conozco a Dios en mi corazón y ahí digo wow cosas que no conocía talentos que tenía pues los puse como en marcha con esta experiencia Nayib empezó a tener una vida depresiva antideportiva y en ocasiones incluso fue una mala persona pero se dio cuenta que su propósito iba más allá de meter un gol hoy vivimos en una sociedad donde las personas literal yo creo que sobreviven más que viven y por esas razones viven esos vacíos y cada vez aumentan las tasas de suicidio mucho más yo entendiendo esto porque pues pasé todo ese tema de querer suicidarme vivía con una vida de pronto después de estar en una cima por decirlo así abajo y dije necesito escribir una historia claramente cuando la escribí no sabía que iba a tener tanto impacto y transformar tantas vidas pero sabía después de eso de que una vida sin propósito no tiene sentido mientras algunos son protagonistas en sus historias Mauricio Capelli a través de la memoria y el lenguaje revive a través de crónicas las vivencias de la comunidad palmireña todos venimos de un pasado de un cúmulo de tradiciones de costumbres de hábitos y el lenguaje es lo que tenemos cada uno para transformar todo ese imaginario a través de su libro A la luz de la luciérnaga este autor busca la construcción de identidad y la memoria histórica de Palmira para resaltar la diversidad y las tradiciones orales de este municipio cada año son más las personas que entre vivencias personales e historias de vida descubren un gran talento por la escritura y deciden ser parte de las nuevas generaciones de escritores colombianos cerramos nuestra emisión de este mediodía los esperamos esta noche en Telepacífico Noticias de las 8 por ahora quédense con las buenas noticias del Valle del Cauca Feliz tarde Noticias de las 8 Noticias de las 9 Noticias de las 9 Noticias de las 9